No puedes viajar fuera de Estados Unidos sin el permiso de tus padres hasta que seas mayor de edad. Ay, sí, solo me faltan 48 horas, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Vuelve el sábado y te vendo tu tiquete a México. Órale, yo vivo aquí en la esquina. Te veo en 48 horas, mi ron. ¿De veras pensé que me ibas a besar aquí delante de la gente? Mira, no sé qué me pasó. Yo no soy así, estoy loco. Te pasa lo mismo que a mí. Nos gustamos tanto que ni nos importa que nos vean. Pero mejor es que vayamos a un lugar privado, ¿no? Mi casa no está tan lejos. ¿Quieres venir? No, no. Tengo que terminar una tarea de biología, así que no puedo. Pero si quieres, puedes venir tú a la mía. Perfecto. Vamos a cambiarnos y nos vamos. Sí. ¿Y ahora qué hago? Está bueno. ¿Sí? Sí. A Bob no le gusta porque dice que le sabe feo. Bueno, ya sabes, él prefiere algo más americanizado. En esta casa, bueno, se sirve la mesa mitad mexicana y la mitad gringo. Comamos rápido porque si Gonzalo llega, le arruinamos la sorpresa del cumpleaños. Ay, cuenten conmigo. Yo hago el pastel. Imagínense, es el primer cumpleaños que pasa conmigo desde que tenía cinco añitos. ¿Cuántos invitados? At least 20. ¿20 invitados? Guau. Pero... ¿Qué? ¿A quién entramos nosotros? Ay, bueno, por abajo hay un salancito de lo más bonito. No hay manera, Benita. No hay suficiente espacio. Puedo entender a cinco o diez personas, pero más de eso es... Bob, Bob, hazlo por mí, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que podían venir a mi casa sin avisarme, eh? Gonzalo. Elizabeth nunca me aceptó. Yo creo que me odia a muerte. Pero bueno, eso es culpa de la mamá. Olga cree que yo soy una rival de cuidado y, bueno, le metió en la cabeza a la hija que... o soy manipuladora y yo no sé cuántas cosas más. Pero... Pero, ¿cómo? Ricardo ya no está feliz a su matrimonio porque le pesa ahora más la edad. Exacto. Olga viaja a la velocidad de sus 35 años. Y Ricardo va en cámara lenta. O, bueno, mejor dicho, a la velocidad de sus 53 años. Dos generaciones distintas. Así es. A él ya lo conoces. Pero mañana en la reunión de padres y maestros vas a conocer a la loca de Olga y vas a saber lo que quiero decir. Mañana hay PT ahí. Sí, sí. Y espero que vengan todos los padres. Porque mañana es la última junta antes de la elección del nuevo director, que espero que sea yo, por cierto. Ay, Miranda. Miranda, yo... Yo además de directora también soporto a Hillary. Y yo veo miradas, gestos, cosas. ¿Esas lágrimas son por... ¿J.P.? No, nada que ver de eso. Ay, no ha pasado nada. Yo tengo mis kilómetros recorridos, Miranda. Y realmente el amor entre profesores es más común de lo que tú piensas. ¿Cómo no se van a enamorar? Pasan todo el día juntos. Las clases... No, es otra cosa, es otra cosa. Bueno, si tú piensas que me estoy metiendo en un asunto demasiado íntimo, en un asunto privado, por favor, con toda confianza, dímelo y... Aunque, ¿sabes qué? Yo creo que no estoy haciendo la pregunta correcta. Miranda, tú estás enamorada. ¿Hay algo que hayas visto durante esa operación policial que compromete a tu futuro? No, papá. Todo está bajo control. Eso me tranquiliza. ¿Qué piensas hacer con la profesora? Digo, porque es obvio que no te corresponde. Ay, no lo sé. He hecho de todo para convencerla. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es mayor su temor a la ley que a lo que siente por mí. O sea, que estás enamorado solo. Es que ese es el problema, que no lo sé, porque a veces pienso que ella también está enamorada de mí. Pero es que es muy reservada. Y cuando le hablo de lo que siento, siempre me cambia el tema. Mamá, no debe ser fácil para esa mujer sabiendo lo que le puede pasar si te corresponde. Tu madre acaba de llegar. Ey, papá. Por favor. No le vayas a decir nada de lo que hablamos. Esto fue una conversación de hombre a hombre. Y gracias. Gracias por decir que esa firma era tuya. Lo hice porque no quiero que mi hijo vaya a la cárcel. Mauricio, si quieres un consejo, olvídate de esa mujer. Esa relación es imposible. Lo único que te va a traer son dolores de cabeza. ¿Me vas a decir lo mismo que ella? ¿Y qué quieres? Que la traigamos a la casa y se la presentemos a tu madre como tu novia. Hola. Bienvenido. Escuché la palabra, novia. A ver qué pasa. Si conozco un poquito a mi familia, creo que aquí algo grave está pasando. No hay nada grave. Cuando entré, escuché la palabra novia y los dos se pusieron como tensos. ¿Y tú qué escondes en ese papel? ¿Qué pasa? ¿Vamos a jugar a las adivinanzas?